hola amigos de youtube hoy les enseñare a transmitir nuestro audio de la bocina google home lo que esté reproduciendo en nuestra bocina google home lo vamos a transmitir a esta bocina bluetooth vamos a hacerlo de una manera sencilla luego que tenemos nuestra bocina bluetooth encendida vamos a proceder a poner esta bocina en bluetooth luego que ponemos esta bocina en bluetooth vamos a proceder a buscarla en nuestra bocina google home para conectarla a bluetooth lo que haremos ahora es ir a nuestra aplicación google home seleccionamos la bocina en el caso camilo speaker que es la bocina que va a transmitir el audio a la bocina bluetooth le damos a la herramienta luego vamos donde dice default speaker luego que le damos vemos un sin número de bluetooth aquí del dispositivo bluetooth le damos a buscar en el caso de usted le damos a buscar y vemos que ha encontrado un dispositivo bluetooth que es esta bocina que está aquí luego que hacemos eso le damos a conectar le damos donde dice hecho done y ya su dispositivo está conectado nuestra bocina google home transmitirá lo que se escuche en ella a esa bocina